El grado del cielo, por doce cipreses, no te apóstoles te perdés, quedan doce meses. Mala tapia arruina, quedo felicita, le han quitado algunas piedras, para hacer la hermita. Mala tapia arruina, quedo felicita, le han quitado algunas piedras, para hacer la hermita. Mala tapia arruina, si pasas de la puerta es así, que los muertos aquí es donde tienen que estar, que el cielo por mi se puede esperar. Este cementerio, no es cualquiera cosa, huele a lápidas del fondo, son de mármol rosa. Y aunque hay muchas tumbas, están mejor los bichos, porque cuestan más baratos, digan casi bichos. ¡Suscríbete! Tengo un plan señorial, en patio familiar, de los duchas, mi vida. ¡Suscríbete! 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 Mala tapia arruina, gilipón, 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 gilipón. Para dar una vuelta, sin pasarme la vuelta yo sí Queremos juntos, aquí es donde tiene que empezar No quiero por mí, te voy a esperar Y los muertos aquí lo pasamos muy bien Y lo que necesitan si en la fosa no hay plan Para dar una vuelta, sin pasarme la puerta es sufrir Y los muertos aquí es donde tiene que empezar Y el cielo por mí, se puede esperar No sé, no está el cementerio No sé, no está el cementerio No sé, no está el cementerio ¡Arriba! ¡Gracias!